Cuando se anunció que Latinoamérica tendrá su primer canal de anime se generó mucha expectativa por el catálogo que tendría. Afortunadamente este catálogo fue lo suficientemente decente como para darle a Beatme una oportunidad de ser visto. Entre sus animes tenía a Sugumomo, Devil Survivor 2, Strikes the Blood, Mazinger Z, Los Caballeros del Zodíaco y Tales of Sextiria. Pero de estos animes solo dos serían reemplazados en los próximos cambios de horario y esos fueron Sugumomo y Devil Survivor 2. Eventualmente Beatme tendría cambios radicales que ya todos conocemos. Esto significó la salida de varios animes modernos y el fugaz anuncio de nuevos animes. Pero es en este momento donde surgió una duda, ¿qué pasó con Devil Survivor 2? Sugumomo había salido de pantalla pero tuvo momentos de gloria en telehit y volvió a Beatme en más de una ocasión. Cosa que no pasó con Devil Survivor 2 y parecía que nunca lo veríamos en el canal hasta hace un par de semanas. El 26 de octubre Beatme estrenó con bombos y platillos el regreso de Devil Survivor 2. Y ya que es uno de los animes que no llegué a ver por X motivos, le di una oportunidad. ¿Valió la pena? Eso lo veremos a continuación. Devil Survivor 2 es un anime que está inspirado en un videojuego con el mismo nombre y por ende su sinopsis es similar en ambas versiones. Cuando una misteriosa calamidad sumerge al mundo en un estado de caos, Ibikikuse y sus amigos Daichi Shishima y Yonita de repente son arrojados de su vida normal a una batalla de supervivencia contra criaturas llamadas Septentrions que buscan arruinar el mundo. Con la capacidad de convocar demonios desde una aplicación de teléfono celular, Ibiki y sus amigos se asocian con una organización conocida como JP para ayudar a proteger a Japón y, sobre todo, sobrevivir. Lo malo. Hacía tiempo que yo no iniciaba una crítica con la parte mala, pero créanme cuando les digo que este anime lo amerita. Antes que nada, Devil Survivor 2 no tiene un anime previo. La franquicia Devil Survivor tuvo una primera y segunda parte, pero de estas se optó por animar la segunda parte del videojuego. ¿Por qué? No lo sé, pero les aseguro que poco importa ya que el resultado sería el mismo y ya sabrán el por qué. Devil Survivor 2 se caracteriza por tener una narrativa desapegada de su primera parte en el videojuego. Por ende, no necesitas jugarlo para comprender el anime, pero créanme cuando les digo que ambas historias se parecen. Y por ende, es muy probable que de haber tenido un primer anime, este hubiese tenido una recepción tibia. Retomando la crítica de Devil Survivor 2, desde el primer episodio te pone las reglas de juego. Chicos que sobreviven al fin del mundo generado por demonios y es algo similar a animes como Mira y Niki. Todo bien si no fuera porque no supieron adaptar el videojuego, pusieron toda la carne al asador en los primeros 4 episodios. El resultado fue una historia ambigua y lenta, muy lenta, al menos en estos 4 episodios. El rumbo está bien definido, ocurre un incidente, el protagonista evoluciona y todo se resuelve. Pero el desarrollo de la historia está saturado de subtramas, peleas poco interesantes con contadas excepciones. Clichés del género supervivencia y para variar, hay un nulo desarrollo de personajes. ¿Qué tanto? En comentarios déjenme una frase de al menos 5 personajes que no sean ni Yamato ni Alcor. El anime carece de intensidad en varios momentos y por ende, es difícil que te den ganas de terminarlo. Culminaré esta parte mencionando que el anime desperdició gran parte de lo visto en el videojuego. Y, ¿por qué no mencionarlo? De la franquicia en general. La historia es interesante, pero la duración del anime la obligó a tener una narrativa mediocre y muy predecible. Tanto el primer videojuego como el segundo nos daban una historia más que interesante. Personajes carismáticos y giros en la trama bien hechos. El anime podría haber replicado estos elementos, aun con los 13 capítulos que le anunciaron si iba un poco más rápido y si dejaba de enfatizar la crueldad del mundo post-apocalíptico. Pero de esto hablaré más adelante. Lo bueno. El anime tiene buena animación, un buen opening y ending. Musicalización decente y un ambientado increíble. Se tomaron muy a pecho la elaboración de paisajes devastadores de un Japón azotado por demonios. Todo calta perfecto para la esencia del anime y los colores que manejan son una maravilla. Opacos para un universo desolado y vivos para un universo antes de la destrucción y después del deseo de Hibiki. Omitiendo lo mencionado sobre los personajes, estos tienen sus momentos. Sé que Hibiki es el protaclásico de Debo proteger a mis seres queridos aun si muero en el proceso. Daichi es el genérico amigo gracioso y Nita la genérica chica que se limita a llorar por su debilidad. Pero más allá de estos personajes, todos cumplen con sacar a flote al anime aun con varias cosas en contra. Yamato hace un papel destacable como villano ya que desconfía de todos por razones personales y quiere recrear el mundo aun si debe matar por ello. Alcor es un personaje digno de mención por no tener un propósito en el mundo y andar buscando uno. Aun si esto implique cambiar de bando y ahí acaba lo bueno sobre los personajes. De ahí los demás solo aparecen para morir o para salvar al prota sin pena ni gloria como fue el caso de Keita. Respecto al doblaje, a diferencia de Sugumomo me arriesgaré a decir que el anime tuvo un buen cast. El doblaje se hizo en Argentina y las voces se adueñan de sus personajes. No se asemejan a la versión japonesa pero tampoco se quedan atrás. El doblaje supera al visto en Sugumomo y se equipara al de Bitum o Arpeggio of Blue Steel. Y para culminar de una vez y para siempre, el anime tuvo un buen final. ¿Cierto? Hubo finales alternos en el videojuego. Pero el visto en el anime es muy concluyente. Cierra varios cabos sueltos y es relativamente satisfactorio. Tiene una batalla épica, buena musicalización y la animación no decepciona. Es lo mínimo que nos pudo dar el anime a pesar de sus falencias imperdonables. En síntesis, el anime tiene más defectos que virtudes. Es poco probable que el anime haya podido cumplir con las expectativas de los fans del videojuego. Pues si comparamos ambas versiones hay una abismal diferencia. Dicho esto, del 1 al 10 le doy un 3. Una de las calificaciones más bajas en el canal. Por lo general le doy un 4 a este tipo de animes. Pero Devil Survivor 2 no terminó convenciéndome a mí. El otaku sinvergüenza. El que casi siempre salva animes que muchos destruyeron con sus comentarios. Perdón Devil Survivor 2, no diste con la talla. En la descripción les dejaré un link sobre una reseña del videojuego. Y ahí sabrán por qué es que mencioné que es poco probable que el anime cumpla con las expectativas de sus seguidores gamers. Devil Survivor 2 fue emitido en Beatme. Y ahora su emisión será reemplazada por Bitum. Un anime al cual ya critiqué y cuyo video también hallarán en la descripción. Si el video les gustó, no olviden darle like, compartirlo y tampoco olviden suscribirse al canal. Síganme en las redes sociales para más contenido. Y no olviden activar la campana de notificación para no perderse de mis últimos videos. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!